A lo largo de mi carrera he tenido los trabajos más arriesgados que existen. Mi integridad no estaba segura en nada de lo que yo hacía para ganarme la vida. Caídas, golpes, tortazos... Era uno a parar. Todo era válido para llegar a fin de mes. Pero estaba harto. Ahora, en esta oficina, estoy a salvo de todos los males. Es mi oficina en catalana occidente. Mejor que nunca.